Mira los cabezoncitos, que bonitos Bienvenida gente de la Gamerteca al final épico de Beyond Two Souls El día de hoy vamos a escoger el más allá Porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo eligieron, porque ustedes me dijeron Está bien, escoge la vida, escoge la opción que quieras Pero en el siguiente que sea la contraria Entonces, este canal es por ustedes, el día de hoy vamos a matar a Jodie Así que, la muerte de una muchacha va a ser por su culpa y no más por su culpa Venga de ahí ¡Círculo! Si te perdóname, cabrón Diosito, ¿dónde estás? Diosito Madre mía Ahora, ¿qué va a pasar? Como que, como que el corazón me está saltando Así, ¿de qué va a pasar con el Ryan? Va a haber la muerta y luego ¡Chale! 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 Jody Jody Jody, él 약 weekend Jody, wake Jody, wake up Jody, wake up Jody 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 Jody, wake up Jody No 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 No... Jody wake up... Al menos alguien lloró por nosotros, no? A mí me dan ganas de llorar también por Jody. Tiene un mundo aquí. Un universo completo de bosques, ríos, montañas y ríos. Está todo alrededor de nosotros. Solo tienes que escuchar cuidadosamente para escuchar su whisper. No es el cielo ni la helada. No hay dios ni dios. Solo un lugar donde continuamos a existir después de morir. Mi alma lo explora constantemente y... todavía solo he visto un fragmento de él. Puedo estar en todo lugar y en ningún lugar. Puedo disolverse en nada, o convertirlo de nuevo. No hay pterodáctilos en el cielo. Puedo dejar mi esposa con otros, o... Seré más solo que cualquier ser humano que haya sido. Todo esto es posible. Solo por la fuerza de mi voluntad. No segas con Aiden. ¿Dónde está Aiden? Continuo mirando con tu mundo... a la noche de los que me encanta me gustaría saber que estoy ahí que estoy bien para que los mantienen en mis manos una vez más y decirles lo que me extraño pero tengo que ser cerca de ser cerca invisibles transparent no más que una memoria ¿Qué pasa? Está frío el cuarto, está frío ¡Ve un monitor, pendejo! ¿Por qué no nos dijo nada? ¿Quién es ese güey que está ahí? ¿Y luego? ¿Hay un pescadote ahí? ¿Lo viste? ¿Qué? 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 ¿Qué?